Hola Laura, ¿cómo estás? Eduardo Bocco te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Laura, tiene los números el oficialismo para sancionar la ley del presupuesto, ¿verdad? Sí, estamos ahora por votar, por eso ingreso en breve nuevamente los dos tercios necesarios para tratar el presupuesto, toda vez que como se inició recién a hacer, el despacho no pasó la semana de rigor para esperar para el plenario, hay que aprobar su tratamiento con dos tercios de los miembros presentes. Y tienen la alianza de un sector del peronismo, ¿verdad? No, el tratamiento se va a votar, porque todos estamos de acuerdo que se trate en esta sesión. Más allá que después quienes lo voten, que eso ya es por simple mayoría, no sean todos los senadores. Pero digamos, ¿el gobierno tiene en este caso el compromiso de un sector del peronismo que va a acompañar con el voto positivo? El voto positivo, el despacho lo tiene firmado, sí, es correcto, porque han firmado el despacho en el día de ayer. Fue una noticia para la Argentina que Cristina Fernández haya asistido en recesión. Sí, acaba de plantear una cuestión de privilegio, al inicio pidió la palabra, y esta cuestión de privilegio, que en realidad fue porque interpreta que el fallo del juez Bonadillo no corresponde o afectaría de alguna manera, bueno, lo explicó detenidamente, no quiero hacerme eco de sus palabras, para no equivocarme en ningún concepto, pero pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales donde será ilucidado. Bien. Senadora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joela Albarrán la saluda. De lo que surgió en la reunión de comisión y del dictamen, en general hay un gran consenso, más allá de que esté el número para aprobarlo al presupuesto. Sí, porque, digamos, es una vieja práctica que se realiza en el Congreso, que los senadores que defendemos los intereses de cada una de las provincias, cuando ingresa a la Cámara de Diputados el presupuesto, lo trabajamos en la Cámara de Diputados generando las modificaciones o las incorporaciones que consideramos representan los intereses de cada una de estas provincias. En ese sentido, el senador Esteban Burris fue el encargado de hablar con cada uno de los senadores provinciales para incorporar esas modificaciones en el ámbito de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, al ingresar ya al Senado, hay un consenso y un trabajo conjunto que permitirá la aprobación total en el día de hoy. Bien. Laura, ¿qué tal? Buenos días. Carolina Vierman te saluda. ¿Tiene novedades sobre sesiones extraordinarias que se realizan en los meses de verano para tratar alguna ley en puntual? No, todavía no. Imaginamos que podría ocurrir en el mes de febrero, porque hay varios temas pendientes, casos de reforma laboral, casos de ley de financiamiento productivo, muchos pliegos de magistrados que también han ingresado y tienen un despacho favorable de la Comisión de Acuerdos, pero hasta el momento no tenemos esa fecha. Muy bien, Laura, te agradecemos mucho la participación, ha sido muy gentil retirarte un saludo. No, por nada, voy a ingresar para ver si podemos lograr la votación de los dos tercios. Dale, muchas gracias, buen mediodía, hasta luego.